El director general de Deportes, Juan Carlos Martín, ha visitado a Miguel Esteban de la mano del alcalde de la localidad, Pedro Casas, con el objetivo de conocer las diferentes instalaciones deportivas con las que cuenta el municipio y que se han convertido en el centro de referencia para la práctica deportiva a nivel provincial. La visita del director general es para intercambiar, lógicamente, opiniones y puntos de vista de las instalaciones, cosas que nosotros podremos enseñarle al director general para que se puedan plasmar en otros sitios y cosas que el director general, lógicamente, también tiene para que nosotros podamos desarrollar. Es un intercambio de ideas, es un intercambio de apoyos, es un intercambio de ayudas entre las dos instituciones. La gran apuesta que en materia deportiva está llevando a cabo Miguel Esteban no ha pasado desapercibida para el gobierno regional. Por ello, este municipio será distinguido con el sello Ciudad Más Activa. Desde ese Castilla-La Mancha Más Activa están saliendo subprogramas. Uno de esos subprogramas es municipios más activos, ciudades más activas. Queremos dar un sello de distinción a esos municipios que realmente estén fomentando la actividad física del deporte. Y esta visita a Miguel Esteban está también encauzada en esa. Sabemos que es un municipio que fomenta muchísimo el deporte. Y creerme que para el gobierno regional no sería mayor orgullo que sea Miguel Esteban el municipio donde pongamos ese primer sello de distinción que sea y que premie como ciudad más activa. La propuesta ha sido muy bien acogida por el alcalde de la localidad, ya que este reconocimiento supone un espaldarazo a la actuación que a lo largo de estos últimos años se está realizando desde el consistorio Miguel Esteban. Finalmente se ha recalcado la importancia de practicar deporte no solo por sus beneficios para la salud, sino que además es un elemento perfecto para la educación en valores.